hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es metal gear solid 5 de phantom pain vamos a hacer una de las misiones que tenemos aquí que es la de retoma la plataforma nos vamos a ir porque ha venido un antiguo miembro de la de la antigua mother beige y nos ha invadido que estuvo hace nueve años cuando fue atacada la mother beige y al parecer estuvo por ahí perdido de la vida durante nueve años y pensado comenzó a pensar que habíamos sido los causantes nosotros de la caída de la mother beige snake y puso en marcha un una venganza asaltando nuestra plataforma creó una plataforma paralela una plataforma igual creo un grupo tratando de invaded en el部is de la caída de los gr quantos de la cinta de las misiones del volcán en el momento de que se aclaró una vaina se encuentran a los que a los de their ataque no se respira en el apoyo de nosotros en esta época cualquier cosa que hace que tengamos puede ser un ataque Fuek Maestro muchas gracias Y por lo visto, pues eso, sus bajas mentales a pensarse de que éramos nosotros los falsantes del asalto. Así que nada, vamos a intentar que no se nos líe mucho. Vale, ahora disparan al helicóptero. Si puedo checar a más gente, de momento, vale. Están entretenidos, están entretenidos. Vale, de momento no tenemos más gente checada. Por ejemplo, por lo visto hay prisioneros. Están disparando a los estos. Cuidado, porque no sé si tienen alguna duda de... Piensan que estamos nosotros también. Puede ser, al haber visto el helicóptero. Vale, ahora que con cuidadito... Debería haber apagado los focos. Pero no tengo ningún arma... Para apagar focos. Así que nada, vamos a ir con cuidadete. No va por tiempo, lo bueno. Vamos a dejar que se coloquen otra vez los soldados. Aunque vuelvan a la medianamente normalidad. Están, 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 no los veo, pero están. Ahora hay que ir con cuidado. Mirad, hay uno. Veis que están todavía... ...dudosos. Cuidadito, porque aquí hay mucha... ...lo mejor ir arrastrándonos. Y ir checando a todos los que haya por ahí. Mejor, eso, usamos el foco este. Nos va a ayudar. Vale, aquí hay otro. Vamos con cuidadito, porque el objetivo está allí. Vale, aquí hay... ...prisioneros. Hay otro por aquí arriba. Vale, parece que nos están buscando. Algo se huelen. Que nos están buscando. Así que vamos con cuidad. Además, si nos descubren, se puede liar. Se puede liar bien. Vale. Vale, hay gente. Voy a ver si puedo dejar aturdido a cuantos más mejor. Y me llevo a los prisioneros. Vale, ya se me ha cargado la movida. Nos acercamos aquí... ...al meollo del asunto. Y lanzamos el rayo. Vale. Puede que quede gente. Pero menta, no le damos a esto. Vale. Habrá que eliminarlos a todos. O... ...o neutralizarlos. Porque... Porque pueden delatar a los demás, claro. Así que vamos a ir con cuidadito. Vamos a preguntarle a este. Que nos vaya contando dónde están los demás. Venga, cuenta, cuenta. Cuenta, bonito. Cuenta. Cuenta. Vale, ya dice que el comandante está ahí. En tal sitio. Nos lo llevamos. Vale, es este. Es este ahí. Hay uno por ahí abajo. Y hay otro por ahí abajo. No sé si se nos habrán quedado... ...sin conocimiento, pero... Puede ser que no. Venga, dale un poco. Ahí. Preguntamos. Ese amigo de... Ese amigo del mosquito. Vale, me ha dicho otro. Ah, mira, este está quedado también sin conocimiento. Bien, mira, ya hay uno que sí que está... Este no tiene... Este sí que está. Vale. Vale. Este sí que está... ...despierto. Vale, pues nada. Esto lo vamos a mandar. No creo que quede mucho. Ay, espera, espera, aquí hay un techo. Aquí hay un techo... Nada, no me interesa. Se explota. Vale, este le mandamos para arriba. Aseguramos con el sonar. Vale. Los que están... Parece que están dormidos. Queda solo este. Vale, este le vamos a extraer. Y lo va a huir. Vale, lo va a huir. Así que va a subir, a ver qué pasa. Ve subiendo, tonti. Ve tú subiendo. Ha caído un ruido. De full toneo. Vale, cuidado. Tú hurga, tú hurga. Tú ve hurgando. Vale. Aquí dice que ya no hay nadie. A tomar por tanto. Aleguete. Se supone que ya no hay más enemigos por aquí. Así que nada, este directamente no lo llevamos. Nos queda este. Vale, ahí es. Nos ha delatado dónde está el jefazo. Uno de ellos. Cuando le preguntamos a uno ya no lo casca. Los tíos. Vamos a preguntar a este ya por si acaso. Nunca sobra. Por si nos cuenta alguna cosa más. Algún amigo suyo. No, dice que no sabe nada. No sabe nada. Vale. A tu casa. A tu casa. Vale. Esta la tendríamos más bien despejada. Nos quedan otras dos. Vamos a echar un chequeo a los que se pueda por aquí, por esta zona. Todos los que se pueda, mejor. Pero como van yendo y viniendo. Vale. Por aquí también debe haber. Ahí hay uno. Y más que habrá. Seguramente. Vale. Vamos a meternos un poco en el meollo. y a ver si podemos neutralizar a cuantos más mejor. Evitando la luz. Ahora ya había otro. A ver si sigue. Se ha quedado parado. Podemos usar esto para alguno que salga a la vista enseguida es visible. Vale. De momento no. Vamos con cuidadito. Vamos a echar un vistazo con nuestros crackling a ver cuántos hay. Pues fíjate. Unos cuantos. Muchos. Se ven todos los de aquí cerca y los de allí lejos. Ahí está el otro. Vale. Chequeado. Vale. Hay uno por ahí abajo. Y otro por aquí en la en la zona también alta. Hay dos más por allí. Vale. Vamos a intentar dormir a unos cuantos con el chispazo. Con el chispazo padre. Nos metemos ahí por en medio todo lo que se pueda. Intentando evitar que no nos vea nadie. Cuidado. Cuanto más en el centro mejor. Así pillamos un buen rango de chispasajos. Ya. Te dan aquí, te dan aquí. A ver si puedo entrar un pelín más para dentro. A por aquí. Venga, aquí mismo que estamos cerquita. Vale. Con esto podemos checar si hay alguno de pie. Vale. Ha quedado uno por aquí abajo. Pero esta es la otra base. A ver. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vale. Pues nada, vamos a por él. Sé que puede ser peligroso. Creo que los demás... A ver, aquí hay otro. Cuidado. Cuidado, cuidado. Es que no le ha dado el chispazo. Vale, ha visto al compañero. Cuidado. Vale, queda otro. Queda otro que le podemos hacer que salga si tiramos aquí un cartucho de estos. A ver si tiene buen oído. Vamos, amigo. Queda otro que se le habrá oído. Ahora sí, a ver si se ha hecho... Ha preguntado, ha preguntado. ¿Va usted subiendo? Ah, pero aquí en la sombra... No, no debería haber. Y ahora le preguntamos también. Vale, ha marcado por ahí alguno también. Allí. Vale, pues creo que estos ya están todos... Limpitos. Así que vamos a extraerlos. Antes que se despierten. Y den la alarma. Nos lo vamos llevando. Bueno, a este quizás le podemos preguntar. A lo mejor nos cuenta algo de alguien también. Vamos a ver. A ver si nos cuenta... ¿Dónde están? ¿Dónde están sus colegas? Venga. Oh, mierda. Uno que estaba abajo. De la que no hemos librado. Pues ese también quedaba. Vale. Preguntamos. Preguntamos, preguntamos también. Vale. Ya no. Ya sí que hemos... Hemos hecho el cupo. No lo hice nadie más. Pues este por los pelos nos la lía. Vale. Cuidado que hay uno por ahí abajo que no le hemos dejado. De hecho voy a bajar a por él. Vale. Está ahí abajo. Esto me lo llevo. Que no se despierten. Que viajando por ahí a alguno te la puedes liar rápido. Vale. Vamos por este de aquí abajo. Amiguete. Vale. Vale. Nos le llevamos de aquí. Y... Para arriba. Y nos queda la otra plataforma. La más peligrosa. Donde está el mosquí mosquí. Ah, vale. Va a haber bruma. Eso nos va a ayudar. Vale. Ahí está el pez gordo. Ahí hay otro. Ahí hay más. Buah, chaval. La tenera gente. Vamos a intentar dormir a todos los que podamos. Ahí le llamo ya la atención. Tranqui, tonti. Tranqui, tonti. Uy, casi le... Cago en la leche. Casi le pillamos. La bruma, la bruma. No sé si la debemos de almerlón. En el meloncete. Vale. Calla, calla, calla. Viene otro. Hola, hola. Toma. Se ponen nerviosos. Vale. Se ha dormido uno. La estamos montando una buena. Toma, la culete. Vale, otro. Toma. Lo importante es ir durmiendo. Así, aliestro y siniestro. Vale. Este... ¿Qué le pasa? Algo no le cuadra. Vale, se ha visto al dormido. Ven. Sómate. Ahora sómate, tonti. Venga. Se ha dormido. Está descansando. Sí, 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 sí. Está de puta madre. Vale, le hemos dado. Oh, se me ha fastidado el silenciado. Esto sí que era un... Esto es complicado. Vamos a tener que dormirlo así. Vamos, antes de que de la alarma. No llames, no llames, no llames. Vale. Salvados con la campanita. De momento. Salvados de momento que no... No es moco de gorila. Es que estos tienen mucho techo aquí, eh. Hemos puesto mucho techo. Vale, de momento no he de oído nada. A ver si puedo subir allí a esa zona y llevarme a eso o dejarlo inutilizado. Vale, eso están ahí. ¿A qué gente? No los puedo chequear. Vale, vamos a hacer una cosa. Tengo una mina de estas. Y apagamos la luz. Para que vengan. Paga, paga. No pasa nada. Ir ahí arreglando. Ir ahí arreglando. El tema luz. Vale, a ver. No podemos hacer mucho. Los voy a dejar aquí inútiles, perdidos. A ver si puede ser que antes de que se nos líe bien... Ah, vale. Claro que sí, claro que sí. A ver si se... Cuidado. Alguien ha visto algo. ¿Quién? No lo sé. ¿Quién? Vale, ahí viene el indignado. Vale, ahí viene el indignado. Cuidado. Vale, he visto los dormidos. Nada, están durmiendo. Nada. Nada. Toca chifazo. Me da a mí. Me da a mí que toca chifazo, eh. Ah, mierda. Vale. Tú, fuera. Vale. Ojo. Ojo que se nos puede ir. Cuidado que nos puede venir la gente. Vale, por ahí viene uno. Vale, chaval. Ojo. Ojo, ojo. No sé cuánto me quedan. Vamos a dejarlo inútil. Es tirado, perdido. Antes de que... No, no, no. No te disparo. Vale, quedan dos allá arriba. No sé si quedarán más. No pasa nada. Vamos a ir dejándolos inutilizados. Cuida que por ahí hay uno. Esto vamos a separarlo un poquito para pegarlo bien la patada. En condiciones. De momento los soldados, si no los encuentra nadie, se quedan así quietecitos. lo malo es que lo encuentren. Así que, mientras que no bajen mucho, no va mal la cosa. Dos quietecitos. Vale, a ver. Hay alguien que se ha indignado. Puede que haya visto... Vale, ha visto gente, ha visto gente. Voy a estar mejor. Vale, a ver si puedo pegar el chispazo como el Dios manda. Carga, carga. Carga, carga. Carga, carga. Carga, carga. ¿Qué te ha hecho? Vale. Creo que nos queda el jefazo solamente. Así que vamos a ver si podemos ir a por él. Ah, nos queda otro. Vale, cuidado. Nos quedan dos. Esperemos que no haya más. A ver, eh... Cuidadito. Te veo y no te veo. Mira para otro lado. Mierda, me perdió. Bueno, vamos al grano. Nos queda el pez gordo. Nos queda el pez gordo. Otro que anda por ahí lanzando. Pero el pez gordo está ahí. Con un poco de suerte... Nos lo hacemos. Cásate. Cuidado que se mata. Va a somarte, va a somarte. Vale, se ha dormido. Se ha dormido. Quedremos a estar el pez. Vamos al grano. 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 Me preguntan si somos nosotros ¿Tú también conoces el infierno? ¿No me conoces? O para casa Y nos lo hemos llevado Se rinde, se rinde Ahí viene Pispas Perfecto Misión cumplida Nos hemos hecho con Mosquito Decía que si no no sabíamos quién era Claro que sí Misión cumplida Hemos rescatado la base Que era lo importante Hemos rescatado la base Ya estaba en el trabajo de la base de Ahí nos lo ha contado, que claro, pensaba que habíamos sido nosotros los causantes de la destrucción, de la moda de Brave, de hace nueve años. Pues nos llevamos coleguitas, unos cuantos. Que nunca sobran, y al tal mosquito, que por lo visto también es buena adquisición, así que bueno, bien. Unos cuantos para moda de Brave, que nunca sobran. Los que nos han asaltado, claro. Pues perfecto, ya está todo en orden otra vez. Así que nada, nada mal. Ya podemos llamar otra vez al helicosterito. Bueno, aquí las típicas recompensas y tal, de los típicos. Llamamos al helicosterín. Vale, gente también de los envíos y todo eso. Perfecto. Ya vamos en nuestro helicóptero. Esto se nos ha desarrollado, bien, bien, bien. Hemos recuperado la moda de Brave. Le tenemos al mosquito. Sí, ha apañado. Volvemos a la normalidad. Ahora ya se puede hacer asaltos de POA y todo eso. Y ampliar una nueva base. Para hacer implicaciones y demás. En el modo online. Después de haber desbloqueado esto. Que también es una manera de conseguir recursos, también. Y ahora se puede hacer, por ejemplo, alguna misión secundaria de esta rapidita. Para ver si os puedo mostrar una cosa curiosa. Cuando vamos a por los soldados perdidos de la vida, a los pobres. Hay que localizarlos porque andan despistados. Entonces. No sé si aquí podré atrezar. Porque está como una zona así, una lengua. Vamos a llamar a nuestro Dido. Para que nos lo descubra rapidito. Y vamos a ir tal cual. Vamos a cambiar la caja. Porque la caja, yo creo que urbana no. Vamos a poner... No sé, por África será esta, de Pantano, por ejemplo. Llevamos esta. Y... Tal cual. Vamos a buscar al soldado. Que este de los pobres que andan por ahí, igual, después de hace nueve años. Pues algo parecido como le pasó al mosquito. Pero esto, pues no han... Andan perdidos todavía los pobres con estrés postraumático. Normal. Pensando todavía que lo están buscando para matarlos. Pues están traumatizados los pobres. Así que nos lo vamos a traer a la base. Y de una manera curiosa. Si puede ser. Y lo primero es eso. Que nuestro Dido lo localice. Ya sabéis que estos son muy uribizos y escurridizos. Vale, la zona en cuestión. Pues habrá que ir ahí en esta parte. Vamos a marcar aquí este de momento. Camisito. Vale, vamos a ir a 500 metros, más o menos. Vámonos, loco. Vete pa' acá, muchacho. Vamos a ver si pillamos... Ah, no, estas son las de... Perdido de la vida. He elegido por la noche porque tienen mucha vista los tíos. Ven, vamos. A kilómetros. Somos espabilados para eso. Andan locos perdidos, pero nos hemos espabilados. Hay que mejor ir así. Por la noche. Ya que no vamos a atacar a nadie. Ni vamos a hacer ningún asalto ni nada. Simplemente vamos a por el soldado que hemos perdido. Pobre. Vamos a recuperarnos. Como buenamente se pueda. Vale, estamos cerca de la zona. Ah, vale. La ha chacado, la ha chacado. Esa es el target. La vamos a poner en bucle y que la oiga. Caral, le mola, le mola, le mola. Así que ahora, vamos a hacer que la oiga, que nos vea. Nos ponemos de pie. Vale, vale. Me ha visto, me ha visto. Me agacho. Viene, 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 viene todo contento. Viene como pollo sin cabeza, sin conocimiento ninguno. Lo que está, es que la música esta le gusta, le gusta a ellos. Es un temita que le ponían Nate muchas veces, cuando hacían las incursiones. Y eso puede hacer recordar. Entonces él viene todo ilusionado. Viene ilusionado como una cosa tonta. Pero fijaos ahora lo que nos dice. Que esto es lo bonito del asunto. Nos recuerda, sabe que somos nosotros. Claro que sí. Pa' casita, bonito. Eres libre. Vuela, vuela alto. Vuela sin conocimiento ninguno. Ya te recogemos en la base. Qué bonito, qué bonito. Hemos obtenido una foto. Porque todos estos llevan una foto encima. Esta, por ejemplo, lleva esta. De fotografía que lleva el viejo camarada de la base. Creo que es Paz. Luego aquí tenemos otra de Paz. Profesor Galvez. Y miles de Paz. Es muy bonito, la verdad. Muy emotivo. Y ya está. Simplemente llamamos al helicóptero. Misión cumplida. Y fijaos de qué manera tan bonita. Hemos... Bueno, ya, espérate. Apagamos la música. De qué manera tan bonita. Hemos atraído al soldado perdido. Le hemos hecho recordar los viejos tiempos, claro que sí. Y ya nos volvemos. Bueno, podemos poner, si acaso, unas trampitas ya de extras. Venga, ahí. Sí, 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 Piquat. Porque esto siempre nos va a dar punto de heroísmo y de todo. Siempre os lo es recomendable. Para ir ganando cositas. Además te dan dinero, creo. Voy, Piquat. Hemos pillado a un muchacho que estaba perdido de la vida y ya ha vuelto a vuelto. Y la verdad es que de una buena manera. Muy bonita. Y la musiquilla está muy chula. Muy relajante. Vamos, Piquat. A ver, bajadnos. Que nos vamos yendo. Vamos. Y así podemos hacerlo con todos los deambulantes de la base. Con los soldados perdidos. No confundir con los soldados títeres. Estos saldrán más adelante. Estos son los antiguos compañeros de la Model Bay de hace nueve años. Y nada, los animalitos de siempre. Bien, se ha capturado de la vida. Pues no variar. Pues no variar. Y listos. Pues nada, hemos hecho ahí unos buenos apaños. Con soldados recuperando la base. Pues oye, bien. Ha estado bien el día. Y siempre son puntitos. Es dinero. Son soldados. Siempre viene bien. Cualquier misión. Así que nada. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo. Y hasta la próxima, campeones. ¡Suscríbete!